La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le unió a Jesús los pies con él, se los enjugó con su cabellera y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces, Judas Iscariote, uno de los discípulos al que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía su cargo en la bolsa, robaba lo que en ella echaba. Entonces, dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos de Radio Natividad y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, ya hemos iniciado la Semana Mayor, ya estamos en Hoy es Lunes Santo, ya estamos en la recta final de todos estos 40 días que nos hemos venido preparando. Y ya entramos en, por eso le decimos la Semana Mayor, la Semana Santa, porque es como el final de esta situación dura de Jesús para llegar a la gloria. El paso de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, lunes santo, vemos parte de lo que les decía a ustedes el sábado de la envidia. Hoy vemos como los judíos, otra vez, ¿verdad?, junto con los, somos sacerdotes, buscan la manera de matar a Lázaro, porque a través de este milagro que Jesús hizo en la vida de Lázaro, pues muchos han creído. Por eso dicen que no solamente iban a ver a Jesús, sino también a ver a Lázaro, al que Jesús había resucitado. Y ya ellos también decían, no, este hombre hay que eliminarlo también, porque mucha gente se nos está yendo y ahora son seguidores de Jesús. Seguimos, la envidia es mala, la envidia es mata. Por eso, si tienes algo de esto, en nombre de Dios le pedimos, arranca eso de su vida que hace daño. Lo importante es ser hermanos y tenemos que alegrarnos de aquellos que se alegran también. Entonces, durante estos días de la Semana Mayor, pues, le pedimos de todo corazón, la convirtamos en una semana más. Para muchos, Semana Santa es playas, ríos, paseos, excursiones. Vemos como la mayoría de los medios anuncian Semana Santa en tal parte, pero son pocos los que invitan a la Semana Mayor a ir a los templos, acercarnos a Dios. Yo creo que hoy en día, en Venezuela, parte de la crisis que estamos viviendo es una crisis de fe, también una crisis espiritual, una crisis religiosa. Hemos convertido la religión, quizás, en otras cosas y no precisamente en mostrar a Dios. Entonces, que usted, como fiel seguidor de Dios, de Cristo Jesús y como creyente de Él, la Semana Mayor no es una semana para hacer lo que nos venga en gana. No es una semana chévere. Lamentablemente, lamentablemente, veremos a muchos el Viernes Santo, como si Jesús, como si el suplicio de la cruz no hubiese valido la pena. Entonces, todo corazón, en este día, que iniciamos esta Semana Mayor, o que ya hemos entrado en la Semana Mayor, le pedimos a todo corazón que no la convirtamos en una semana más, sino realmente, estos son los días para acercarnos al templo, que haya más recogimiento, que podamos contemplar todo lo que Jesús hizo para que usted y yo tuviéramos vida. Y ojalá pudiéramos dar el mejor perfume, así como hoy en el Evangelio. Pero no es que usted va a ir a comprar una colonia, la más costosa, el mejor aroma que nosotros podemos darle a Cristo. Es un corazón arrepentido, es un corazón sin envidia. Creo que el mejor perfume para Dios durante estos días sería un corazón sin odio, sin resentimiento, un corazón que es capaz de perdonar, que es capaz de amar, de servir, un corazón que es capaz de reconciliarse con su hermano, qué sé yo. Entonces, ese es el mejor perfume que usted y yo le podemos dar a Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.